Hola, nos vemos en un nuevo video de como armar cubos, en esta oportunidad voy a armar el cubo cilindro o barril 3x3x2 Empezamos con el tutorial, lo primero que deben saber es que si armamos esta capa, automáticamente se va a armar esta capa de arriba Entonces empezamos a desarmar, una vez ya dicho eso Lo que deben saber es que siempre debemos armarlo bien ya Vamos a armar la cruz blanca amarilla, la cruz blanca Entonces lo que deben saber es que la arista donde vamos a colocar siempre debe estar abajo De tal manera que si lo subimos se coloca Entonces lo colocamos siempre abajo Y ya tenemos la cruz bien hecha Ahora les voy a enseñar a colocar las esquinas Y como lo colocamos simplemente hacemos esto La esquina donde vamos a colocar siempre debe estar a este lado O de tal manera no les va a salir Subimos Digamos dos veces Bajamos Regresamos Porque de tal manera que esto lo hay que subir y se va a colocar Se dan cuenta que se colocó Ahora regresamos a su lugar Y ya tenemos la esquina Y ya tenemos la esquina La primera esquina bien hecha Ahora Hay que colocar esto Siempre debe estar acá Porque si lo colocamos de esta manera No les va a salir Así que lo colocamos A este lado Y esto a este lado Entonces subimos Bajamos 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 Regresamos Subimos Y ya se colocó Ahora regresamos a su lugar Y ya tenemos dos esquinas Ahora Vamos a colocar esta Se hace el mismo adorito Bajamos Regresamos Y se coloca Solo nos queda una esquina por colocar Lo ponemos a este lado Y hacemos el alberino Porque de tal manera que se va a armar el cubo Y lo volvemos a su lugar Y les dije Esta capa se armó Y automáticamente esta también se armó Y no se olviden de suscribirse a mi canal Y darle muchos likes Nos vemos en un nuevo video